hola amigos bienvenidos a invest trade la mejor plataforma de trading para ganar dinero además está regalando un bono de 20 dólares amigos esta plataforma nos paga hasta 100 por ciento por hora nos paga desde 10 dólares por hora hasta 500 dólares por hora les voy a mostrar cómo gano 500 dólares en una hora en mi cuenta de binance tenemos opción de cambio de idioma tenemos opción de soporte de telegram de whatsapp 100% de ganancia por ahora amigos podemos ganar en invest trade aquí tenemos los planes de inversión cuatro planes empecemos por el primer plan que nos paga 10 por ciento por hora durante 20 horas 200 por ciento este plan está muy rentable el plan plata depositando 10 en esta calculadora de ganancia podéis ver cuánto vas a ganar de puesto de 10 ganas un dólar por hora durante 20 horas 20 dólares luego tenemos el siguiente plan oro este plan paga 20 por hora durante 15 horas durante 15 horas ganarás 20 por ciento sumando 300 por ciento por inversión mínima de 20 dólares así que agregamos acá el monto de 20 dólares y fácilmente podemos ver cuánto vamos a ganar depositando nada más que 20 dólares 4 dólares por hora durante 15 horas 60 dólares el plan más rentable de todos es el plan que nos paga 100 por ciento pero también tenemos un plan que paga 50 por ciento que está excelente este plan excelente que paga 50 por ciento amigos el plan diamante en lo cual por un depósito mínimo de 50 dólares vas a ganar por ahora 50 por ciento y un beneficio total del 500 por ciento en este plan este plan también además te da el beneficio de 20 dólares de bonos es decir de puesto mínimo de 50 dólares ganas 20 de bonos así que tendrías para invertir 70 depositando 50 ganas 70 de depósito y al final vas a ganar 35 dólares por hora durante 10 horas 350 dólares ese es el beneficio que vas a obtener por invertir a más que 50 vas a iniciar con 70 en una hora y media dos horas recupera toda tu inversión ahora el mejor plan de todos amigos es el plan que paga 100 por ciento por hora yo voy a invertir en este plan este plan se llama platillo depositando al menos 100 dólares se recupera toda tu inversión incluso más en una hora por una inversión de 100 en una hora ganas 100 dólares y en 10 horas mil dólares nos pagan mil por ciento en 10 horas depositando 100 además como le dije ganas el bonos de 20 dólares quiere decir que en vez de iniciar con 100 tendrás 120 de depósito así que amigos depósito de 100 tendrás 120 de inversión con lo cual ganarás en una hora 120 dólares y en 10 horas mil 200 dólares está brutal verdad yo personalmente voy a invertir 500 dólares con lo cual en una hora amigos voy a ganar 500 dólares en 10 horas 5 mil dólares así como están escuchando ahora vamos a sumar los 20 los 20 dólares de buenos verdad 500 dólares también nos da la opción del 20 dólares de bonos siempre como el depósito sea más de 50 dólares tenemos opción de obtener el 20 dólares de bonos de postando 500 voy a tener 520 de inversión en una hora voy a retirar 520 dólares ok 520 dólares una hora está excelente en 10 horas 5 mil 200 así que amigos además les queremos estar la información en la página principal la web está registrada vale es una web una plataforma con licencia de registro de inversión está totalmente legalizada vale también cuenta con un programa de afiliado no es necesario invertir para cobrar no necesario pagar comisión pero te paga 20% de ganancia por todos tus referidos vale pues todas las personas que invertís con mi enlace de referido yo les voy a apoyar regalando 20% a toda la gente que haga una inversión con mi enlace me puede escribir a mi telegram oye que de depositado a través de tu enlace soy tu referido invertido 100 dólares así que yo les voy a regalar 20 dólares si depositaste 500 dólares yo te voy a dar 100 dólares que para apoyarte para que pueda recuperar incluso antes tu inversión nada más deposite automáticamente me mandan la wallet por el telegram ok y yo automáticamente yo le devuelvo a sus 20 por ciento porque alegra y también por correo electrónico que tenéis en la descripción del vídeo aquí amigos podemos ver el estado de últimos depósitos último retiro en la fecha de hoy 24 de octubre podemos ver que la plataforma está pagando todo perfecto cuenta con muchos métodos de depósito muy pronto tendrá una tarjeta incluso una aplicación móvil para ios y también para android así que está brutal la plataforma de trade invest ahora vamos a lo más importante iniciar sesión acá tenemos el botón de registro clica sacada para crear tu cuenta en la descripción del vídeo tenéis el link de registro en el primer comentario fijado te registra acá agrega tus datos tu nombre y luego das inicio de sesión y entras en tu cuenta este es mi saldo aquí tenemos cero de saldo vale no tengo todavía ganancia porque acabo de iniciar en la web de trade invest así que lo primero de todo amigos veamos todo lo que tenemos dentro de la plataforma como le dije el bono de 20 dólares para todos los que deposita al menos 50 acá lo podéis ver verdad aquí tenemos un menú en este lado derecho para depósito retiro cerrar sesión el hogar lo que es el back office vale puedes cambiar de idioma no os olvides que no tenéis que entender otros idiomas si no entiendes automáticamente lo ponen español y luego tenemos este menú que lo podemos cerrar lo podemos abrir y acá tenemos este menú donde podemos agregar lo que son las billeteras en este apartado eso lo voy a estar hablando más adelante cuando ya tenga retiro saldo disponible para cobrar lo primero que les voy a mostrar amigos la opción como depositar fondos que lo más importante número uno de puesto muy fácil acá está mi usuario mi usuario es bitcoin y recuerdo que todos los que se registren e inviertan a través de mi enlace yo le voy a devolver 20 por ciento de la comisión por referidos escríbame por telegram o por correo y yo automáticamente a tu wallet te envío los 20 por ciento le clicamos en depósitos en este botón y acá podemos ver los planes de inversión si vas a invertir 10 dólares selecciones el primer plan de por ciento si vas a invertir lo que son 20 dólares segundo plan 20 por ciento si vas a invertir 50 dólares y ganar el bono de 20 dólares ese es el mejor vale lo que más recomiendo para que inviertan deposita 50 clicas acá agregas el monto 50 y seleccionas cualquier método de pago que quieras en este apartado yo voy a invertir 500 así que voy a seleccionar el plan de 100 por ciento por hora que es el último voy a depositar a través de tener usb hay más de 9 metros de pago agregó acá lo que son 500 dólares y luego seleccionó depositar enviar fondos vale y aquí le damos clic en cambiar en español como lo dije mira es muy fácil automáticamente te cambia español amigos esta es la billetera donde tenemos que enviar el saldo de acuerdo en este apartado esta wallet donde veis en este recuadro vamos a copiar esta wallet de acuerdo le damos a copiar vale una vez que enviamos el saldo a la plataforma tenemos que colocar dentro de este apartado el código de hash el id de transacción así que mi cuenta de binance para que no penses que es una captura de pantalla todo esto es real lo estoy haciendo paso a paso para que no tengáis ninguna duda entras en tu billetera si no tienes saldo en binance puedes apostar con una tarjeta clicamos en retiro de fondos acá amigos voy a agregar un usb que es donde yo tengo saldo y acá voy a pegar la billetera de trade invest seleccionamos el tipo de red la red de tether seleccionamos trx red y ahora voy a enviar 500 así que voy a poner 501 porque binance me quita un dólar de comisión pero no pasa nada porque en una hora va a ganar 520 agregamos el monto y le damos clic en el retiro ahora voy a colocar mis credenciales perfecto acabo de enviar 500 dólares como estáis viendo está grabando en vivo en directo el envío se ha enviado con un éxito muy importante una vez que envías la transferencia a la web de trade invest clicamos en aceptar nos vamos al historial de transferencia y aquí lo podéis ver este es el historial de transferencia fijaros en la fecha que estamos 24 de octubre de 2024 que tenemos que hacer pues tenemos que copiar el id de transacción lo que veis acá puedes apostar desde cualquier billetera no necesariamente tienes que utilizar binance copiamos esta billetera pinchamos acá en copiar vale esta billetera de transacción lo que es el id de transacción vale este código acá le damos clic en copiar ahora vamos a trade invest y aquí amigos pegamos en este apartado pegamos una vez que pegas este código id le damos clic en guardar y automáticamente la web es instantáneo nos activa la inversión de 500 obviamente más 20 dólares de depósito clicamos en guardar excelente amigos como podéis ver ya me aparece reflejado 520 dólares de depósitos activos acá tenemos el total de depósito 500 y el depósito activo 520 para ver los depósitos que tenemos activo en trade invest nos vamos a la lista de depósito en este menú pinchamos por acá y aquí podemos apreciar la inversión que hemos realizado vale acá aparece 520 de acuerdo y luego tenemos acá el historial de depósito 24 de octubre el depósito 500 y me ha asignado automáticamente más 20 dólares de bonos esto es gratis de acuerdo y durante 10 horas voy a generar 520 dólares ahora lo que voy a hacer es pausar el vídeo durante una hora son las 14 38 minutos hora de servidor y en una hora voy a volver y mostrarles lo que me está generando en mi cuenta muy bien amigos podéis ver el saldo de 520 en mi cuenta en una hora como veis me ha generado 520 acá aparece mira qué guay mira qué increíble 520 lo que tengo de saldo disponible en una hora invest trade me ha generado esta ganancia si nos vamos al apartado de historia a cada historia de ganancia podéis ver por acá en este historial lo que generado el 24 de octubre primero depositado 500 verdad luego me dieron 20 de bonos y ahora ha pasado una hora podéis ver las 12 36 y las 13 36 obviamente una hora después me ha generado 500 dólares más los 20 de bonus que me dieron porque los 20 también me genera 100 por ciento por ahora ojo muy importante así que me generado 500 más 20 sumando un total de 520 dólares ahora lo que vamos a hacer amigos nos vamos al panel recordar que tenéis que agregar el método de pago para retirar yo voy a retirar por usdt copiamos la billetera de usdt nos vamos a este menú donde tenemos nuestra apartado de editar cuenta clicamos en editar cuenta y aquí agregamos el método de pago y guardamos una vez que guardamos ya podemos solicitar nuestro retiro y automáticamente nos paga es instantáneo los retiros muy importante ahora para cobrar por muy sencillo lo que vamos a hacer es clicar en el botón de retiro tenemos acá en el centro de la pantalla retiro de fondos y ahora pues muy fácil solicitamos 520 acá lo tengo disponible 520 agregó el importe 520 usdt y para completar sencillamente clicamos en pedido confirmamos que esté correcta nuestra wallet y clicamos en confirmar fijaros ven que automáticamente al clicar en confirmar el retiro de 520 se me va a enviar a binas la solicitud de retiro ha sido enviada y ya aparece como retiro total 520 aquí podemos ver en mi historial último de puesto 500 y ya retirado 520 así que estos 520 dólares que acabo de ganar vamos a ver si me ha llegado a mi cuenta de binas como dice la plataforma que los pagos son instantáneos vamos a actualizar la página fijaros bien el saldo 2513 pinchamos en actualizar saldo esperamos y excelente ahí está el pago se me ha aumentado el saldo nos vamos a historial de ganancias acá lo tenemos historial y nos fijamos en historial y aquí amigos efectivamente el pago ha llegado 24 de octubre 2024 el saldo de 520 usdt es 520 dólares instantáneo no me ha tardado más que un minuto en llegar es súper rápido también lo voy a abrir en blockchain para que no penséis que es una captura de pantalla vuelvo a abrir y aquí si aquí si aparece 520 dólares en binas ha llegado instantáneo como podéis ver el pago súper rápido la plataforma de invest trade si paga como veis nos vamos acá a lo que es historial de retiro vale para también ver el código de transacción y obviamente aparece el lote vale eso comprueba que efectivamente es un pago real como veis amigos la plataforma es confiable y por eso le recomiendo acuérdate que la plataforma te regala 20 por ciento de ganancia por cada persona que recomiende en su página principal también podemos ver los últimos pagos últimos retiros aquí también tiene que aparecer mi retiro como podéis ver por acá también aparece mi inversión y ha invertido 500 aquí estoy yo mi usuario es bitcoin y el retiro de 520 también aparece por acá es una plataforma nueva amigos y les recomiendo invertir haga su inversión y empece hoy a ganar dinero en esta magnífica plataforma aquí está el comprobante de pago me ha llegado súper rápido saludos amigos regístrate en la descripción primer comentario tienes el link de registro contacto únate a nuestro canal de telegram para estar atento de toda la noticia saludos y hasta el próximo vídeo chao chao y